Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un haul de puros artículos de Walmart. En esta ocasión compré muchas cosas de Walmart y pues vale la pena que les haga un video exclusivo de esa tienda. ¿Quieren ver lo que compré en esta ocasión en Walmart? Quédense conmigo y vamos a empezar. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es un artefacto súper simple pero súper necesario para las que nos gusta meternos a la cocina. Lo primero que compré ahí es esto que es una pinza. Es pues una pinza normal, común y corriente, pero aquí tiene como un este... Como un soporte, que no sé para qué sirve, pero debe tener alguna función. No sé si es para atorar la pinza, no entiendo para qué es. Y pues bueno, es de esta marca que maneja Walmart. Es color negro, la hubiera yo querido en azul, pero no había y tampoco había en color blanco. Entonces, pues bueno, algo más neutro encontré en color negro. Compré este que es un protector para zapatos de... pues para zapatos como de tela, como tipo Converse en un haul mix donde incluí artículos de Walmart. Ustedes vieron que compré uno de estos. Bueno, pues se me terminó y compré otro porque lo usó mi esposo para sus zapatos y yo lo usé para los míos. Entonces, pues ya se acabó y pues decidimos comprar otro. Aquí les voy a poner el precio de los productos porque no me acuerdo cuánto costaron. Este es el segundo envase que compro de este producto que, por cierto, sale muy, muy bueno. También compré este que es un desinfectante de la marca Lysol. Este lo uso para tenerlo en la bolsa. Cuando voy a un baño público, cuando entro a un baño público en un súper o en un centro comercial, pues acostumbro darle una rociada a lo que es el inodoro o donde me voy a sentar. Y queda desinfectado de alguna manera. Queda un poco más sanitizado. Tiene un aroma no muy fuerte. No huele mucho a alcohol. Tiene un aroma muy sutil. Y pues sí me gustó mucho, mucho, mucho. Al menos no agarré ninguna infección desde que lo estoy usando. Y sirve para inodoros y para superficie. Sobre todo cuando vas a un restaurante que, pues, la mesa la acaban de limpiar. Pero, pues, no está tan limpia como uno esperaba. Ahí dice que es para inodoros y para restaurantes. Yo, básicamente, el motivo por el que lo compré es para uso en baños públicos. Compré mis gomitas que siempre compro, que ustedes ya han visto en productos terminados. Son unas gomitas de biotina que son para reforzar lo que es el cabello y las uñas. Les debo de comentar que sí sirven. He notado que se me cae menos el cabello y que mis uñas son un poco más fuertes. Mis uñas siempre han sido débiles desde siempre, pero he notado que me las ha reforzado. El sabor que compro siempre es este de fresa. Me parece que hay uno de naranja, pero, aunque no lo he probado, me gusta este. Este es el que compré porque este también lo vi en una recomendación en YouTube. Y lo compré y me ha gustado y ya llevo como tres frascos. Entonces, bueno, este producto es muy, muy bueno y lo recomiendo. Si tienen la oportunidad de conseguirlo, cómprenlo porque la verdad es que es muy, muy bueno. Y tiene un sabor muy agradable, en verdad. Compré estos dos utensilios de ferretería. Es una brocha y esta es una brocha de esponja. Bueno, estos los compré porque voy a pintar un mueble y lo voy a pintar aquí en casa. Entonces, el mueble, como tiene rincones muy pequeñitos, compré esta brocha que es más delgada. Creo que es de una pulgada. Sí, aquí dice que es de una pulgada. Ahí está. Y por eso las compré. Estos son muy económicos. De todas maneras, por ahí les voy a poner el precio. Pero estos son muy, muy económicos y pues esta la compré porque luego la brocha por el pelo deja un acabado como que a rayas. Entonces, no está tan padre y esta la compré por si esta no me convence. Pero bueno, estas las compré en el área de ferretería y en realidad son bastante económicas. Compré dos de estos aromatizantes de bolsillo ambientales. Estos también los compré porque son súper útiles cuando vas a un lugar, cuando vas a un sanitario público. Bueno, yo los compré pensando en un sanitario público porque pues bueno, ya sabemos que hay olores desagradables. Y pues bueno, para aromatizar un poquito el ambiente y que no sea tan desagradable estar ahí, compré este. Y este pues lo compré porque este producto yo no lo había visto en Walmart. Y antes de que se acabe, mejor compré dos para tener un repuesto. Pero huele delicioso. No sé si sea de algodón o de gardenia. No dice de qué aroma sea aquí en el empaque, pero bueno, huele muy fresco. Me parece que costaron como un dólar o un dólar y medio, algo así. Y bueno, son muy buenos. Este son, pues perdura el aroma. Y bueno, por eso compré dos. En el área de artículos de viaje compré estos que son unos dispensadores de spray. Les echas el producto aquí y bueno, ya tienen este aquí el dispensador de spray. Compré tres colores diferentes porque voy a hacer unos aromatizantes caseros que vi. Y espero que resulten, sobre todo espero que perduren, que tengan un aroma que perdure un poco. Y si me funcionan, pues voy a seguirlos usando. Entonces compré tres porque pienso poner uno en cada sanitario, uno en cada baño. Y este traerlo para toda la casa, para cuando vaya que aromatizar ciertas partes de la casa. Son de la marca Equate. Estos me acuerdo que costaron un dólar. Los compré en el área de artículos para viaje, pues porque son pequeñitos. Son de 59 mililitros, entonces están perfectos para cuando viajas. Pero yo no los compré para eso. Yo los compré para hacer mis aromatizantes de ambiente casero. La verdad es que pues me gustaron mucho, sobre todo porque están bien económicos. Ya saben que yo siempre compro uñas. Y como no son suficientes todas las que compro en Dollar Tree, en Dollar General. Y todavía compro más en Walmart, pero pues bueno, a mí me gustan las uñas que son cortitas, como estas que traigo. Me gusta que sean cómodas, que se me vea bonita la mano, pero pues que me dejen hacer los quehaceres de la casa. Entonces bueno, encontré estas que son de la marca Elia Colors. Estas las encontré en un área donde están cosas de descuento, de clearance. Y bueno, encontré estos modelos que no los tengo y tampoco los he visto en el Dollar Tree ni en el Dollar General. Este me encantó porque es como rosa, amarillo y como con puntitos o colunares de este color blanco. Este modelo también es de Elia Colors, pero me encantó porque es un azul, un azul turquesa con un moradito y blanco. Por ahí se ve, sí se aprecia muy bien el color. Así como lo ven ustedes, así está el color. Y me encantó la combinación, sobre todo que les digo que son cortitas. El único malo es que bueno, solamente traen 12 piezas. Traen como quien dice, dos de repuesto o dos de sobra. Y pues esas que me van sobrando, yo las voy guardando, no las desecho. Los modelos están súper bonitos, hay muchísimos, pero en esta ocasión solamente encontré estos tres. Y por último encontré estos que están preciosos. Estos me encantó porque como es de tela, como si fuera tela de mascotita, de esa que venden a cuadritos que usan los niños en sus mandiles del kinder. Esas me encantaron, me encantaron porque son rosas y por el diseño que tienen tan bonito y tan particular. Y pues bueno, solamente compré estos tres modelos porque les repito que no había más. Estos estaban en un dólar, por eso no dudé en traérmelo. Ya saben que yo siempre compro bálsamos y para los que no saben o para las que no saben, pues ya lo están sabiendo. Yo siempre compro bálsamos porque los colecciono y en esta ocasión encontré unos que creo que no tengo. Son estos macarons, también son de la marca de L.A. Colors, también costaron un dólar. Estos los encontré en la misma zona donde encontré las uñas. No había puro producto de L.A. Colors, había de diferentes cosméticos. Unos ya estaban abiertos, otros estaban como muy maltratados. Entonces tuve que escoger muy bien los productos, pero encontré estos tres bálsamos. Este es de sabor vainilla. Ahí está y por el color pues es evidente que es el sabor vainilla. No están abiertos, está selladito, entonces no están tan maltratados. Este que es de sabor fresa. Ahí está. Y por último, este que es de sabor menta. Les digo que me costaron un dólar, los compré ahí. Y tengo bálsamos de macarons, pero de otro modelo que compré, por cierto, en todo moda me parece. Pero estos particularmente, este modelo, y creo que estos colores no los tengo. Entonces bueno, ya se van para mi colección. Compré estos esmaltes de uñas, pero estos esmaltes de uñas no son para mí. Estos los compré para una amiguita. Le compré estos colores porque ella los escogió. Yo le mandé foto y le gustaron. Y yo estoy segura que esta marca que se llama P2. Así se llama, así, P2, no es PS, es P2. No sé cómo se pronuncia, pero pues suena muy sugestivo la marca. Y pues bueno, me gusta mucho el empaque. Me encantaron los colores, son muy de ella. Y compré este que es un tono como, pues como nude. No lo sé describir, la verdad, pero está precioso. Muy, muy bonito. Y no sé si esta marca la ventan, pero creo que no la venden en México. Esta la venden en Walmart de acá. Este que es como un color vino. Este está precioso. Es un verde agua o un turquesa. No, no es un turquesa, es un verde agua. Está muy bonito. Así como se ve en la cámara, así está en persona. Está muy bonito. Me encantaron los empaques. Y también me encantaron los colores. Pero les repito que estos no son para mí, son para un obsequio. Siempre compro estos cartuchos. Y en esta ocasión compré estos de la marca Great Value. Estos venían en promoción de dos por, no me acuerdo cuánto. Este es de aroma cereza japonesa o Japanese Cherry. Y estos son los cartuchos que yo uso para mis dispensadores de ambiente. De esos que son automáticos, que funcionan con pila. Que ya les he mencionado que siempre los uso. Este es el otro aroma que compré, que es limonada de berry. Es este. Huelen muy rico. Estos los estuve checando el aroma con los que estaban ahí sueltos. Y huelen muy rico. Había de muchos aromas. Había incluso aromas todavía otoñales. Incluso había unos todavía de calabaza, por ahí perdidos. Pero me gustaron estos porque ya son más primaverales. Ya son más frescos para la temporada en la que estamos ahorita. Y por último compré este dúo que es de aroma hawaiano. Este es de mis aromas favoritos, tanto en productos de aromatizantes de Dollar Tree como los que venden en Walmart. Porque tiene un aroma muy tropical y no es empalagoso. Al menos los que yo he tenido, los que he comprado, no son empalagosos. Hay unos aromas tropicales que tienen la esencia muy muy fuerte. Estos no. Esta marca es muy buena. Ya probé la Gley. Y pues como estaban de promoción, pues aproveché. Esta palita, que es una palita con punta de silicona. Esta se la voy a regalar a mi amiguita. Yo vi una chica que hace videos de maquillaje. Que por ella lo compré. Porque ella vino para acá y la compró porque dice que allá no la consiguen. Esta palita yo la uso básicamente para sacar los restos del maquillaje dentro de las bases, en algunos correctores. Incluso para cuando se terminan unas cremas de rostro o de ojos, las parto. Y para sacar bien el residuo que queda dentro. Es muy útil, muy muy útil. Pero siempre trato de tenerla limpia. La desinfecto después de usarla. Y la tengo en un lugar donde no esté al interperio. Porque pues como entra dentro del producto y eso va al rostro. Entonces soy muy cuidadosa en ese aspecto. Pero no es nada frágil. A pesar de que esto es de plástico y esto es de silicón. No se me ha roto, ni se me ha cuarteado, ni nada por el estilo. Entonces bueno, es un producto que sirve bastante. Y me pareció muy buena herramienta. Y en verdad lo es. Si está un poco cara, vale la pena. Porque la verdad ayuda bastante esta herramienta. Ya para terminar les voy a mostrar dos productos. Que uno lo encontró a mi esposo. Y él llegó al carrito diciéndome que había encontrado ese producto. Y me pareció muy novedoso. Y pues lo compramos. Y la verdad es que sí es de mucha ayuda. O sea, yo no tenía idea de que existiera ese tipo de productos. Y menos que se usara para el mueble que les voy a comentar. Estoy hablando de esto. Que probablemente ya existía. Pero yo la verdad es que no consideraba yo como que algo necesario tenerlo. Pero sin embargo les voy a mostrar. Es este producto que se pone en lo que es la base por dentro. Si se pone todo alrededor de la base. Es una tira de luz LED. Que cambia de color. Que lo manipula mi esposo. De su lado tiene el control. Porque trae un pequeño control en la terminación. Hagan de cuenta que esta es nuestra cama. Yo duermo siempre de este lado. Y él duerme de este lado. Él puso la tira LED todo alrededor de la cama. Y la terminación queda de su lado. Entonces ahí termina lo que es el control. Trae un pequeño control de donde se apaga y se prende. Y se modula el color que quieres en tu iluminación. Yo siempre he tenido la costumbre de tener. Aunque sea un foquito prendido en la recámara. Desde que estaba yo soltera. Porque siempre he tenido el miedo de pegarme en el dedo pequeñito. O en algún dedo del pie. Es muy doloroso pegarte. Y te puedes incluso quebrar un dedo. Porque me ha pasado que he visto personas que se han quebrado un dedo. Pero bueno afortunadamente. Yo solamente creo que me he pegado una vez en mi vida. Y no es un dolor muy agradable. Para las que lo han padecido. No es un dolor nada agradable. Siempre tengo esa costumbre de tener aunque sea una lucecita. Para iluminarme cuando me paro. Y cuando regreso a mi cama. La verdad es que se ve muy padre. Se ve muy bonita la recámara. Todo apagado. Y la cama como prendida. La verdad es que siempre la ponen en color blanco. Pero se ve bonita con los colores así. De varios colores que tiene el producto. Y pues bueno es un producto que jamás. Jamás le imaginé que existiera. Sin embargo es de mucha ayuda. Para las que somos muy. Pues que nos paramos mucho al baño. En la noche. Porque yo soy de una persona de esas. Me paro mucho al baño en la noche. Y sobre todo pues las que tenemos el miedo. De un día pegarnos en el dedo. Porque la verdad es que es bien feo pegarse en el dedo. Entonces este. Por eso compramos este producto. Pero mi esposo lo encontró. Creo que en el área de tecnología. Donde venden los televisores. Y bocinas. Y videojuegos. Ahí lo encontró. Pero les repito que me sorprendió bastante el producto. Y me encanta como se ve. Por último les voy a mostrar algo que compramos. Que pues es evidente. Es una báscula. Compramos esto porque según nosotros estamos a dieta. Bueno no según estamos a dieta. Pero pues no tenemos aquí en casa una báscula. Nos tendríamos que ir a pesar. Pues a Walmart. O pues al gimnasio. No es tan padre estarte pesando. Y tener que salir para hacerlo. Sobre todo nosotros acostumbramos a pesarnos en las mañanas. Porque es cuando tienes el estómago vacío. El peso es un poco más neto. Y pues fuimos a comprar esta báscula a Walmart. No salió nada cara. Nos gustó porque esa cristal está muy muy bien. Muy reforzada. No está nada frágil. Y sobre todo que tiene el sistema de peso en libra. O de peso en kilos. Entonces bueno para nosotros. Pues evidentemente es más fácil ubicarnos con los pesos en kilos. Entonces bueno en la parte de atrás. Tiene un botoncito donde se le pone la batería. Y ahí se le puede mover a pesar en kilos. O a pesar en libras. Evidentemente nosotros la tenemos en kilos. Les repito. Es báscula digital como pueden ver. Y pues bueno. Les repito. No salió nada cara. Y este es el último producto de este haul. Y bueno. Hasta aquí llegó el haul de Walmart del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan entretenido. Ya saben que me tienen que dejar aquí en los comentarios. Cuál fue su producto favorito de este haul. Mi producto favorito sin duda alguna. Creo que fueron los bálsamos. Y las uñas de Elia Colors. Ambos de la marca Elia Colors. No olviden suscribirse. Así es como lo hacen. Recuerden que hay videos nuevos en este canal. Todos los martes. Y todos los jueves. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.